¡Hey, hey! ¡Reberrión! Deme en veneno quiero acelerar el color que llevo dentro Me falta el aire porque tú no estás Me estoy muriendo Deme en veneno que no quiero vivir porque no estás ya a mi lado Siento que todo se acaba, me estoy muriendo Deme en veneno que no quiero vivir porque sin tu amor Yo no soy nada, siento que todo termina, me estoy muriendo Un saludito bien grande ahí para nuestro amigo Alfredo Guerrero Producciones Que quiero acelerar este sufrimiento Y ahora sí también ahí para todos, Salte, Cucuy Deme en veneno Para toda la gente del Panta Ahí va la gente, fíjate bien Sí, sí Deme en veneno que no quiero vivir porque no estás ya a mi lado Siento que todo se acaba, me estoy muriendo Siento que todo se acaba, me estoy muriendo Arriba a todos a él, esto es Rebellión Para la voz DJ, escucha Rebellión Y ahora sí a ver, un saldito bien grande Para el Pica, Flor Bailame Para todos los amigos Ya sabes Ya sabes quién llegó Rebellión Rebellión Para los amigos Para Marí Barra Para los alegres de un día Puesto de Marqués Arriba a Salta Arriba a Cucuy Esto es Festejando a los 19 años Somos Rebellión Para vos Amor Y quise Nunca sabrás Cuánto te quise Nunca sabrás Lo que yo Sufrí por ti Yo te lloré Como un niño Pero aún así Me resigno A tu amor Y como dice a él Y ahora voy a tomarme una cerveza Para arrancarte de mi tonto corazón Y ahora voy a tomarme una cerveza Para arrancarte de mi tonto corazón Hacemos el pasito Todos a él Cervecita Más cerveza Para olvidarte Y como, como Cervecita Más cerveza Para brindar por ti Cervecita Más cerveza Para olvidarte Cervecita Más cerveza Para brindar por ti Y arriba, arriba Todos a él Salta Cucuy Mendoza Poliria Lo baila Todos Todos Con Rebellión Amor Amor Así Baila Eso sí Baila Amor Para Rocío Que está conmigo Año Mañana Dice Y otra vez Y ahora voy a tomarme una cerveza Para arrancarte Para arrancarte de mi tonto corazón No bailamos No bailamos Así, así amor Cervecita Más cerveza Para olvidarte Cervecita Más cerveza Para brindar por ti Cervecita Más cerveza Para olvidarte Cervecita Más cerveza Para brindar por ti Ventejando Ventejando los 19 años De la banda más romántica Desde Cucuy Con toda la energía Ya sabes La nueva Rependió